Courtois Tots, una carta que bueno A muchos nos habrá tocado en recompensa En el asegurado, lo que sea Pero esto no es una review Como tal, o sea, importante Solamente es la experiencia Contando aquí la experiencia con Courtois Durante el FUT Champions pasado Más que nada para ayudarle A la gente que le interese por ahí Saber qué rendimiento tiene O qué rendimiento le tiene Tú o con otras personas, cierto Pueden ahí dejar su like, si les gusta el contenido Suscribirse, dejarme preguntita en los comentarios Si desean Y bueno, vamos directamente con las jugaditas de Courtois Mentira, vamos a ver primero Primero lo que tiene 1.99 de altura, zurdito 3 de pierna mala Tiene una carta bastante interesante Más que nada por la altura No tiene tanto saque No tiene tanto, bueno, la velocidad es buena Igual, pero no es como la de un Allison Ahora sí, vamos con la jugadita Esto es más que nada para explicar O bueno, detallarle Mi experiencia con la carta, cierto Con el portero Más que recomendarlo Porque al final, bueno, igual lo recomiendo Sí, pero todos tenemos Diferentes experiencias con los porteros Siempre va a ser así Lo mismo que dije con Dejea Yo soy un tipo que mueve al portero Cuando hay un tiro Del real mano a mano Tiendo a moverlo siempre Entonces Siento que eso es vital Para que el portero te rinda Si no mueves al portero Hay muchos que Por ahí te van a parecer malos Pero es porque tú no los mueves Siento que igual en este FIFA Es fundamental Tener como al menos ese Lo malo es que ustedes no están viendo aquí Pero casi siempre muevo al portero Ya, si quitamos esto Casi siempre estoy moviendo al portero En estas jugadas que son más lejanas no Pero bueno, voy a dejarlo así mejor Pero de vez en cuando muevo al portero Cuando son jugadas así como muy Donde el rival está como Muy en el centro Y no es tan obvio el tiro No lo muevo Porque al final, claro O no me da tiempo O es mejor dejarlo en el centro del arco Para que tenga mejor movilidad Aunque también presiono mucho Lo que es el triángulo Yo no sé si significa algo El triángulo La Y en Xbox Para la atajada Pero siento que cuando aprieto el triángulo Ya, igual Ustedes no alcanzan a percibir tal vez Pero presiono el triángulo Casi siempre que hay un tiro Ahí por ejemplo lo presioné Siento que No sé Así hacen como una animación de tiro O sea, de De atrapar la pelota Ya Cuando presiono el triángulo Como que siento que el portero actúa Y algo así No sé si eso realmente es así Ya Pero cuando uno le pone ahí En las configuraciones de los porteros Que están como en semiautomático Algo así Dice que bueno Tú debes determinar El momento en el que el portero Se debe tirar Y todo eso Pero no la dirección O algo así O No me acuerdo como era Entonces yo tendo a pensar Que el triángulo Hace un efecto Aquí lo moví por ejemplo Importante en ese tipo de jugadas Que son ya mano a mano Tienes que mover al portero Si no te puede hacer una animación Un poco rara O bueno Más que rara La típica animación De que No la alcanza Entonces igual es importante Que hagan eso con los porteros Bueno Igual Courtois como tal Me encantó Lo encuentro un portero Siempre me ha parecido bueno El oro normal Esta es una tapada espectacular Lo probé hace un tiempo Puta amigo Lo probé Un partido Ya Fue en un resumen de FUT Champions Que mostré que Courtois No tapó nada En un partido Le hicieron como 4 goles horribles Los 4 muy malos Aquí por ejemplo Lo moví para arriba Y la tapó Igual Aquí también lo moví para abajo Como ven ahí Y aquí ya presiono más el triángulo Cuando no me da tiempo De mover al portero Presiono mucho el triángulo Bastante Siento que así tapan más Pero bueno Por ahí puede ser un tutorial De portero esta review O tal vez son puras tonteras No sé No sé Realmente cómo usar a los porteros Pero bueno Me funciona Este Courtois chicos Lo recomiendo Porque al final No cuesta nada Es una carta que tiene Un precio de media De la liga Me imagino que no hay mejores opciones Aquí si vemos las otras opciones chicos El portero que más me ha gustado O que más me ha servido Es Lloris Ya Tiene mucho menos saque Que todo el resto de porteros Pero eso Lo cubre con Las buenas animaciones que tiene Peter lo tengo en la cuenta principal Y ha tapado Pero demasiado chicos Lo encuentro El portero con mejores animaciones Que me ha ido al menos Ya Lloris me parece un poco más No sé si seguro Es que Peter tiene creo El de quedarse en los centros O algo así Y Lloris no me acuerdo Lo que tenía Pero Lloris me parece Como el que menos cagada Se manda Ya Tiene claro Salir De la portería Y eso Entonces Peter por ejemplo Un portero que tiene Ese tipo de De detallitos Pero bueno Lloris no tiene ninguno Noyer tiene la animación De arrodillarse Donnarumma me parece Buen portero Uy está muy barato Donnarumma Bueno Me parece muy buen portero Igual se vienen los tots De la liga francesa Me parece buen portero Pero tiene como animaciones Que también La encuentro similares A alguna Van der Sar Van der Sar como que tiene Una animación De quitar el brazo Que también no me gusta Para nada Y bueno Yachin no lo he probado Pero Casillas me parece En el mano a mano Muy bueno Pero en los tiros lejanos Por ahí falla Pero bueno Courtois es lo mejor Que he probado Aunque Siento que no está Bueno como Lloris Pero como digo Cada uno Tendrá su opinión Alison todavía no lo prueba Así que ahí está chicos Más que nada Para que Sepan como me va Como me fue Ya que lo ocupamos Quería traer este videito Ahí para Para ver que opina La gente La gente que ha probado Courtois Pueden también poner su opinión Para que la gente Que le interese Lea distintas opiniones Porque como digo Esto de los porteros Es muy subjetivo Es una cosa Que te sirve a ti Y al resto Puede que le vaya horrible Entonces Ahí pueden dejar También su opinión Su opinión Sobre Courtois Y tal vez Opinar sobre Que portero Le ha ido mejor Así nos ayudamos Entre todos chicos Así que Courtois recomendado Más que nada Por lo que cuesta Está bastante bien Por el precio Por el precio Quedan Pueden Sol